No, no, por mí es un lugar de excelencia para... ¿Puedo dar la información que tengo? Sí, no puedo. No, estuve hablando con gente ultra... No, obviamente lo voy a revelar. Ultra llegada a Chano. Marina Calabro, como dice la verdad. No, no, no. Es que ella se manda en cana. No, no es Marina. Ultra llegada a Chano. Y lo que me cuentan es que la familia estaba muy preocupada porque Chano, lo que se suponía, habría vuelto a recaer en su enfermedad. En su adicción. En su adicción, sí. Bueno, Pampito, se vio la imagen con una de las chicas en Uruguay. Por eso te digo, es algo que se venía diciendo... Que ya se lo veía que no estaba bien. Es algo que se venía diciendo hace un tiempo, por sus presentaciones en los shows, por las andanzas que tenía en la noche. Él venía mucho nocheando mucho. Sí, ese tipo de personas que están en recuperación necesitan un descanso muy específico, horas de sueño, un tratamiento muy arduo. Durante el verano se lo veía cualquier hora de la madrugada en la costa, con chicas, que eso no tiene nada de malo. Pero digo, lo confirman. La mamá está muy preocupada. De hecho, la mamá da señales en su cuenta de Instagram. Primero puso... Pero, Pampito, ¿de cuándo es la foto de Uruguay? Ya hace una semana que estaba muy mal con la novia en Uruguay. Sí, pero, perdón, y el show que hizo hace un mes... Tiene problemas ella, ¿no? En Ituzangó creo que era. No se podía mantener en pie. No, es un poco más de días. Es lo que estamos poniendo, imagen de baja de la hora. Ahí está. Claro, eso fue en Ituzangó. Una persona así, ¿debería asistir a un casamiento? Porque, o sea, está lleno de tentaciones de todo tipo. Bueno, lo mismo que trabajar. Pero, me parece el lugar... El casamiento de la nata me parece el lugar más sano donde puede llegar ahí Chano. Obvio, pero digo... No tendría que estar trabajando, Chano. Más profundo. No, ya sé, y no debería estar haciendo... Es el lugar más sano de todos los horizontes que se plantean. Podría contar lo que arriba de un escenario le hace bien, capaz. Y, pero no... Y, pero deberían estar en otro contexto. Es otra contención la que... Está la imagen que impactó tanto. Todavía la presión que tenía cuando tuvo que volver al Luna Park en noviembre... Cuando estás en la elección vos no podés ir a hacer un show. Claro. No podés porque es el lugar donde vienen y se las traen. Se las ponen adelante y dicen, tomá para hacerte amigo. Sí, bueno, no sé. Bueno, veremos. La salud de los famosos en Argentina. Un poquito en el mundo, si querés, también. Menos en Estados Unidos, quizá. Viste, Laura, tanto que pasa con los políticos como la figura del espectáculo, tienen ese rodeo de 24 horas de estúpido misterio, porque al final se termina sabiendo todo. Todos lo saben. Y nos terminan contando todo. Tendría que haber una información cierta. Un comunicado de dos líneas. Que está internado, simplemente eso. Un comunicado de dos líneas. Mirá, yo critico muchas cosas del gobierno. Sin embargo, la información oficial que ha habido de toda la evolución del embarazo de Fabiola y el nacimiento del, dijo, ha sido impecable, comunicados de tres líneas, firmados por el médico presidencial, como debe ser, como corresponde, perfecto, digo, así se va informando, el periodismo lo publica, no se repregunta, no se sigue con el tema, tuvimos todo el mediodía, que está internado acá, que está internado allá, capaz que no está internado, porque ahí me dicen que lo que fue, fue solo hacerse un análisis de sangre, o capaz que sí, digo, además decís Puigari, inmediatamente cualquiera va a entender, bueno, está por adicción. No, no necesariamente puede ser para bajar de peso. Está internado. Ah, fuiste justo a dejar de fumar, dale. No, no, pero puede ser para bajar de peso, para dejar de fumar, las adicciones tienen que ver con un montón de cosas. Mirá, está internado, está internado, está internado, venía consumiendo de nuevo. ¿Cuándo es la boda? La mamá le pidió que se internara, le dijo, para, para, para. ¿Y cuándo se internó? Se internó en estos días, creo que ayer. En dos días no es una situación muy rara. Ah, si estás internado por un tema, no te van a dar el día para ir a poner un casamiento. Bueno, yo les digo la información que tengo. No va a ir a dejar de fumar. Él venía consumiendo de nuevo, la mamá le pidió que se interne. Entonces le hicieron, por eso la análisis de sangre que a mí me dicen. Está internado, claro. Están chequeando el estado de él. Está internado, está en Puigari, está re bien ahora, y va el sábado al casamiento. O sea, no entiendo, estás mal. Ah, no se pierde uno. Y el martes ponele, vas hasta Puigari a hacer tu análisis de sangre para llegar el sábado limpio. No es así. Bueno, yo les digo la información que tiene que estar ahí. Acá también hay un tema, a mí me sorprende. El análisis de sangre es lo que se hace normalmente cuando se entra a Puigari. Es análisis de sangre, peso, presión. Todo bien. Vas tres días y te vas cuando se te canta. Vas tres días y te vas cuando se te canta. ¿Eh? Vas tres días y te vas cuando se te canta. Te vas cuando vos querés, pero el tiempo, tiene un tiempo, y cuando vos vas por una adicción, el tiempo es largo. En tres días. Y normalmente no. Pero no vas tres días a hacerte un examen. Laura, besos gigante. Sé que estuviste viendo una obra de teatro, para, estuviste viendo una obra de teatro que te gustó mucho el fin de semana, de Quito Salama, que es mi cuñado, y sé que te gustó mucho la obra. Me contaron. Ah, bueno, mejor. Sí. ¿Seguro que estuve? ¿Me dijeron que estuviste vos? Bueno, la recomendamos entonces. Ah, bueno. Pará, hay una doble de Laura Ustfall. Pará, hay una doble de Laura Ustfall. Sí, debe ser. Me engañaron. No te puedo creer. Dale, Laura, un besito. Y si no le pasaste el chivo a tu cuñado. No. Pero ya que se lo pasaste, decía en qué teatro y qué hace. No, señora. No. Escuchame. No, en serio, un beso enorme, Laura. Me lo contaba, me parece bien. Pero yo pensé que habías estado, ¿no? Y si no tuviste, ¿qué te voy a decir? Él me dijo, estuvo Laura Ustfall. No sé, mi amor, pero de todos modos, de todos modos, contame qué obra es, así la mentira. No, eso es muy largo ya. Dale. Dale, un beso enorme. Dale. Chau, chau. Chau, chau. Ahí está. Bueno, si voy a decir algo, qué desorden, ¿eh? Vamos a decir algo. Sí. Hay otra pregunta que yo te quiero hacer a vos, papito. Perdón. ¿Vos sos socio de Aptra? No. ¿Por qué? Porque no, no quiero tampoco. Ah, ¿no querés? No, no, nunca me invitaron, pero tampoco se puede asociar. Pero si supone que una persona se dedica a esto hace tantos años. Es de números clausus. ¿Qué? Ah, ¿qué es lo que es? Perdón. ¿Usted lo sabe? ¿En serio? Hay una cantidad determinada. El doctor es abogado. Está hablando en la... Exactamente. En latín. Hay una cantidad de gente. Decido en latín de vuelta. Números clausus. Como era el colegio de escribanos. Exactamente. ¿Cómo se va uno contra uno? No podía haber un escribano nuevo. Claro, no. Por ejemplo, este programa tiene seis panelitas, no puede tener siete. Claro. Hay que esperar que alguna cosa se llora agarrada. Es como el consejo de la magistratura. Es el consejo de la magistratura. Exacto. Bueno. Juliana Salguero está en algún lugar de Buenos Aires, ¿no? Le hago un presento en el móvil. Ojo que tenemos ninguna... Esto es muy bueno, es un móvil sin información. Pero Juliana... Ah, me pone cara. Me pone cara, mirala. Juli para estar en la clínica dentista. Hoy se vistió bien, ¿eh? Para ir a la clínica. Pero para mí que se va a poner después. Eso es una cronista de ley. ¿Cómo hoy se vistió bien? ¿Qué quiere decir por eso? Hoy está muy elegante. No está en los oros. No, no. Gracias, Fran. No, no se puede ir así en los oros. Juliana, adelante. Buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias por lo de elegante. Si estoy hermosa hoy. Gracias, Giselle Sabina. Y bueno, después de todo esto, voy a decir que sí tengo información oficial desde la clínica dentista de Belgrano. Primero hice una tarea espía que no se debe, que es recorrer los pasillos internos de la clínica para averiguar sobre el señor Charpentier. Y no estaba internado. Luego fui hasta el laboratorio para ver si se habían hecho exámenes de sangre. De ahí no pude obtener información. Pero oficialmente se acaban de acercar autoridades de la clínica para decirme que el señor Charpentier no está internado acá, ni se habría hecho los análisis de sangre esta mañana. Y que es posible que en esta clínica Puigari, que mencionaban recién, al ser primos, claro, al ser primos de esta otra clínica en la que estamos en Belgrano, de ahí haya surgido la confusión. Pero acá en la ciudad de Buenos Aires no está internado. Por eso te digo que el lugar es en Puigari, en General San Martín. La mamá, vos sabés que la mamá está... No, en Entre Ríos. Sí, pero es Puigari, General Departamento, de General San Martín. ¿Qué más quieres decir, Pampito? Que la mamá está muy preocupada y de hecho lo hace público. Ella hace un par de horas, creo que hace tres horas. Es lo que le pasa también a la mamá de Piti. La mamá de Piti también siempre cuenta. Hace tres horas publicó una historia en su cuenta de Instagram donde puso una foto de un árbol y le pone, no sé si lo estamos viendo, y le pone, yo te cantaba Lunita de Tucumán para que duela menos. ¡Dónde, por favor! ¡Qué sufrimiento de esa mujer! Bueno, está hablando con un policía, Julie. Julie está parada y es un lío. ¿Cómo le hicimos algún lío? No, negativo, señora. No, negativo, perfecto. ¿Por qué le mandan un patrullero? ¿Por qué le dices prioridad cuando tenemos un reportero gráfico en el lugar? Soy una femenina, ahora les doy los datos. Gracias. No, fueron muy amables con vos, dice que por orden de superioridad. Esa y nomás. Cuando Juliana está en un lado, por si acaso van. Por si acaso va. Es mi tarjeta, le dice. Muy buena información. Si querés vender oro de alhajas brillantes y precios rojos a precio internacional, con llegar a Richard y comprar los 18 kilómetros hasta 18 mil pesos el gramo.